El Casleo es el complejo astronómico Leóncito. Es un instituto de servicios de CONICET que brinda asistencia técnica a todos los astrónomos, tanto de la Argentina como del exterior, que quieran utilizar nuestras instalaciones para trabajar. Como tareas adicionales nosotros también trabajamos con la parte de difusión, realizamos visitas guiadas, diurnas y nocturnas para que el común de la población pueda acceder al instituto y saber en qué trabajamos como instituto y qué hace un astrónomo. Durante el día tenemos las visitas para conocer las instalaciones del telescopio más grande que tiene la Argentina, dedicado a la astrofísica. Durante la noche tenemos visitas nocturnas previamente pactadas. Los visitantes tienen la posibilidad de observar por un ocular en telescopio los objetos celestes que estén presentes durante la noche, estrellas particulares, galaxias, planetas y lo que tengamos posibilidad de observar en ese momento. A lo que nosotros apuntamos con las visitas guiadas es a que la gente pueda conocer el trabajo científico que se realiza en el instituto en particular, pero también es una proyección hacia lo que se realiza como ciencia en el país. Por un lado apuntamos a que se conozca bien qué es lo que se hace, cómo se hace, tenemos que pensar que son fondos públicos los que se están usando, entonces es muy importante que la población conozca lo que se hace con sus fondos públicos. Por el otro lado también uno no deja de perder de vista la posibilidad de que la gente se enamore un poco más de la ciencia y se acerque a la ciencia de una manera un poco más informal o más lúdica que quizás les permita en algún momento generar una vocación, despertar una vocación científica. Creo que lo importante es poder tomar de la labor del científico los objetos que ellos eligen investigar y que esos mismos objetos sean los que un visitante o un turista tenga la experiencia de ver, poder hacer este ensamble entre la labor del científico y la experiencia que puede tener el visitante. Es bueno saber que hay gente que elige tomar esta experiencia, vivirla, lo que hace es impulsar la motivación para que más chicos elijan esta carrera. Yo pienso que la Argentina tiene grandes posibilidades en esta área científica y es un camino a elegir para nuestros estudiantes. Es importante pensar que el cielo está ahí como parte de nuestra naturaleza para todos. Para científicos y para visitantes y turistas.